Cambiamos de tema y nos vamos hasta Italia, donde el alcalde de la ciudad de Venecia renunció en el marco de un gran escándalo de corrupción. La dimisión sucedió un día después de que hubiera retomado el cargo tras ser liberado de su detención domiciliaria. Gregorio Orsini y 34 funcionarios más fueron arrestados la semana pasada bajo sospecha de malversar unos 27 millones de dólares que estaban destinados para un gran proyecto contra inundaciones para Venecia y el lago que bordea la ciudad. El alcalde dice ser inocente, pero varios miembros del consejo de la ciudad exigieron su renuncia durante la noche.